Bueno, este fin de semana se presentó el taller municipal en la ciudad de Carlota y bueno, gracias a Dios, los chicos anduvieron muy bien, tuvo muy buenos resultados la escuela, llevamos un total de 26 bailarines de distintas categorías, pre-infantiles, infantiles, juveniles, mayores y adultos. Claro. Joaquín, ¿y este concurso qué era a nivel provincial, a nivel nacional? En esta competencia, que ya es el quinto encuentro, se hace, se saca la pareja de Zamba y de Jota Cordobesa a nivel provincial. Provincial. ¿Y los chicos se terminaron quedando con el primer premio o cómo les ha ido? A nivel nacional, perdóname, porque había escuelas también del lado de Santa Fe. Ah, bien. Bueno, nosotros en estas competencias se divide por edades, las pre-infantil, de 6 a 9, los infantiles de 9 a 13, juvenil de 14 a 18, adultos de 19 a 35 y bueno, mayores ya son de 36 años para arriba. A nivel nacional, claro. Nosotros con los pre-infantiles de 6 a 9 años, llevamos un malamu individual, pareja de danza tradicional, conjunto de danza tradicional. Y bueno, en esta categoría trajimos premios, gracias a Dios, en todas las cosas que presentamos. Ah, mire qué bueno. Y bueno, todo suma puntos y bueno, por la sumatoria de los puntos nos pudimos traer la copa mayor, la copa challenger, digamos, de la categoría pre-infantil, en la categoría infantil, que es de 10 años a 13. Ahí presentamos también malambo individual, pareja de danza tradicional, pareja de danza estilizada, conjunto de danza tradicional. Y bueno, también trajimos premios en todos los rubros que llevamos. Y en esta categoría quedamos segundo, segundo no llegamos a traernos la copa de la categoría, digamos. Claro, pero realmente muy bien también. No, no, no fue muy bien, porque gracias a Dios, entre todo lo que llevamos, trajimos premios. Claro. Entre primero y tercer premio trajimos. Después, bueno, en la categoría juvenil, que es de 14 años a 18. Ahí llevamos también malambo individual, conjunto de danza tradicional, pareja de danza tradicional. Y creo que no me olvido otro rubro más, creo que no me olvido. Bueno, también trajimos premios en todas las cosas que presentamos. Y en esta categoría también trajimos, por sumatoria de puntos, trajimos la copa Challenger. Claro. Y bueno, después en categoría mayor, ahí presentamos malambo individual. Y pareja de danza tradicional y pareja de danza estilizada. Y bueno, también fuimos con, llevamos la pareja de la Jota y llevamos la pareja de la Zamba. Claro. Que bueno, en esas dos parejas no nos fue bien, porque realmente un nivel muy alto. Muy alto. Y en esta categoría también trajimos la copa Challenger. Y en la sumatoria de todo, hay una copa mayor. Quedamos a dos puntos de traernos la copa mayor, quedamos con 96 puntos. Y la escuela que se los llevó quedó con 98. Bueno, me imagino la felicidad y el orgullo tuyo por cómo han respondido y cómo han actuado los chicos, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, porque esto es un trabajo que se viene haciendo desde el momento que se volvió a reabrir la escuela. La escuela que ya va casi para los 3 años. Y bueno, y aparte el sacrificio que hacen los chicos, porque se estuvo trabajando ya hace dos meses, que se venían trabajando para esta competencia. Se trajo un profesor de Vicuña Maquena, Joana Flores. Y bueno, cada vez que se trae un profesor de esto, tenés que... Un costo. Tenés que estar sábado y domingo metidos ahí adentro. Y la verdad que, bueno, los chicos se bancaron todos estos ensayos. Sábado y domingo, después de lunes a viernes, era juntarse todos los días, desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, para trabajar. Y bueno, ya te digo, tenés de distintas edades, tenés de 5 años, que se la bancaron, ¿viste? No es fácil. ¿Cómo es? Trabajar para una competencia. No es fácil tampoco ver cómo la encarás. Tenés que ir a trabajarlos a los chicos, que se tomen las cosas con seriedad. Claro, porque son chiquititos y por ahí se distraen, por ahí se dispersan un poco también. Exactamente, ¿viste? Y tenés que ir viéndolo, ¿viste? Porque tampoco los podés llevar con la presión de que van a una competencia. Entonces, bueno, por eso, para eso están los ensayos, para que los errores se cometan en los ensayos, ¿viste? Entonces, al momento de subir al escenario a competir, que no se sienta la presión de una competencia, sino que, bueno, que salgan las cosas lo natural, lo mejor, lo más natural que se pueda. Y que los chicos disfruten, ¿viste? Que no se ven con esa presión. Y bueno, para eso están los ensayos y que al momento de que te toque participar, cometer lo menos posible, porque obviamente hay errores como todo, para eso tener un jurado que es lo bueno de la competencia, que fue la idea de llevar la escuela, de que fuera la escuela esta competencia, para que el jurado nos dijera, nos marcara qué estábamos haciendo bien, qué estábamos haciendo mal, y bueno, trajimos todo anotado, el jurado te da anotado de cada cosa que presentaste, que fueron 16 rubros los que llevamos en total, y bueno, gracias a ello trajimos premio en todo, y bueno, nos fue muy bien, fue un grupo de padres que dan bastante apoyar a los chicos, que lo bueno de esta escuela y de este grupo que se ha formado hoy en día, es el apoyo que tienen los chicos constantes de los padres, están continuamente encima tuyo, encima de Marcelo Suárez, encima de Karina Miranda, perdón, que son los chicos que están trabajando conmigo, porque bueno, por mi trabajo yo no puedo estar todos los ensayos, entonces cuando yo no estoy están ellos, y que es exactamente lo mismo que cuando yo no estoy, o sea, uno por ahí aporta la escuela. Se ha armado un equipo muy lindo de padres, profesores, alumnos, es un grupo de personas muy lindo, realmente da gusto trabajar, te sentís cómodo en todo momento, obviamente hay diferencias, porque si no, como en todo grupo, porque si no, cada cual tiene su opinión, y bueno, nos sentamos los tres chicos que trabajamos, los tres profesores que estamos, nos sentamos a charlarlo y le buscamos la vuelta para que los chicos se sientan cómodos, para que los padres se sientan cómodos, entonces, gracias a Dios se ha logrado, se ha logrado un buen grupo, y bueno, este fin de semana se vieron los resultados, y bueno, espero que en base a las críticas que nos dio el jurado, críticas constructivas, la próxima competencia que vayamos, cometamos menos errores, obviamente, seguramente alguno nuevo va a tener, porque no todos los jurados por ahí tienen la misma forma, se manejan con distintos libros, tienen distintos libros de ver las danzas, a lo mejor este jurado te va a decir que la vestimenta que llevaste está perfecta y vas a otra competencia, tenés otro jurado y te va a criticar la vestimenta, y no te va a criticar cosas que el otro juró te criticó, porque no todos tienen la misma forma de verlas. Pero para ustedes me imagino que sirve mucho para ir corrigiendo y para ir perfeccionando cada vez más un poco los distintos bailes y las distintas disciplinas que hacen dentro de la música del folclore, ¿no? Sí, no, por supuesto, esa fue la idea de ir a esta competencia, la primera competencia que sale de la escuela desde que se volvió a formar, son todos chicos nuevos que arrancaron, algunos arrancaron este año, nos pasó un caso de un varoncito que lo tuvimos que ir a buscar dos semanas antes de ir a la competencia, porque bueno, uno de los varoncitos que teníamos no podía viajar, y bueno, y a último momento manoteamos a uno de los más chiquititos que teníamos abajo, y en dos semanas lo tuvimos que poner al lado de los otros, y bueno, y al mismo tiempo también hacerle sentir que se sienta cómodo, que se sienta cómodo y bueno, que no sienta la presión de ir a una competencia, porque ya te digo, no es fácil, ¿viste? Sí, sí, seguro. Por ahí te va mal, o sea, no mal en el sentido de que no se dé un premio, porque esa fue la idea nuestra, ir y participar y que salga lo mejor posible, ¿entendés? Si se daba un premio, bienvenido sea para la escuela, ¿no? Bueno, gracias a Dios... Se trajeron un montaje. Nos trajimos casi todos, así que...